Realmente su decisión increíble y visionaria de decir que cuando se queda sola o cuando ella nunca tuvo hijos y con su marido deciden que esa casa continuara como patrimonio, como historia viva de Colonia Cadoya y así fue que primero se la ofrece al entonces intendente Dalmacio Cadamuro y Dalmacio también con una visión de esos hombres que sin tener tantos estudios pero podían ver, adelantarse a los tiempos, dijo no, la municipalidad no, el que tiene que ser el custodio de esto es el Centro Friulano y así nace la historia del Centro Friulano con Grimilda cuando el Centro Friulano adquiere esta casa y se transforma en lo que es hoy Museo de la Friulanidad pero Grimilda se hace su casa al lado y siguió siendo la guardiana de la ciudad entonces toda la casa, todo el predio se respira Grimilda, se siente en sus sabores y entonces nos parecía que era oportuno imponerle el nombre de la cocina de la casa a ella porque la gastronomía fue su pasión En mi caso, bueno, fue una gran compañera recuerdo muchos domingos acá con ella, tomando unos mates, acompañándome recuerdo también sus palabras dulces, siempre certera, su oído disponible alguien que supo compartir toda su vida y que se transmitió a través de los sabores también pero esos sabores quedaron grabados en el corazón de cada uno que la conoció y sobre todo en mi corazón, porque la conozco desde niña a esta casa vine a jugar, yo en mi infancia, ya que había nacido aquí cerca entonces es como que la vida me volvió a traer cuando vine a trabajar a este lugar a reencontrarme con ella para mí, una segunda madre, una tía, una abuela alguien que estaba, alguien que compartía todos sus secretos que compartía también, digamos, todo su aprendizaje, su experiencia pero sobre todo su amor por este lugar lo que ella me transmitió a mí es el amor por este lugar más allá de la profesión, es el amor por lo que significa esta casa para todo Colonia Carolla y para todos aquellos, como dijo el señor Intendente que vienen a visitarla de distintos lugares y que encuentran este rinconcito del Friuli este rinconcito de la Colonia que tiene ese aroma agrimilda, ese aroma todavía de la cocina pero que sobre todo representa lo que cada uno de nosotros hemos vivido recién entraba en la cocina y le decía a las otras chicas tendríamos que haber puesto un budín de pan saliendo del horno ella amaba esa cocina y no sé todo de grimilda las hechas de ravioles las fiestas recién recordaba el primer año que hicieron la carpa la fiesta de las comidas típicas y bueno, eso era de grimilda noche sin dormir se quedaba cuando hacían las fiestas y no la veías que ni parpadeaba de sueño en una ciudad donde la gastronomía es tan importante y donde cada familia tiene sus recetas o sus conocimientos ¿crees que ella era una de las máximas exponentes? ¿que toda la ciudad la reconocía como esa referente de la gastronomía de la ciudad? totalmente, totalmente no por decirte pero los javioles de grimilda los canelones de grimilda eran característicos fue una como una estampa que tenía la comida esa era única ¿qué es la vida? la comida esa